Si hay un modelo de televisores, o en particular una línea, que yo sé que muchos de nuestros machinas acá en este planeta, en este mundo machina, están año a año pendientes a ver si renuevan su televisor, si se actualizan, es la línea CDLG. La verdad que la marca coreana se ha destacado ya en lo que es televisores OLED de hace muchísimo tiempo. Todos saben allá nuestra gran sorpresa, cómo nos cambió el mundo de un día para otro cuando vimos el LG V7 allá por el año 2017 y cómo hemos ido avanzando. Hoy en día, la verdad que la línea de televisores OLED del LG está bastante diferenciada entre nomenclatura, qué prestaciones tiene uno y otro. Ya no es como antes que era más que nada un tema estético. Hoy en día hay cambios a nivel de panel, a nivel de procesador, etc. En ese sentido, si bien tenemos A y B como las líneas más de entrada y la G que es la tope de línea, la línea C se ha asentado como la línea que la verdad calidad-precio es la que más más están echando al ojo todos los amantes de los televisores OLED. Es así como hoy te traemos la verdad que nuestras impresiones, nuestra experiencia con el LG OLED C4. Los televisores terminados en 4, para que lo tengas claro, de LG son los que tienen que ver con los lanzamientos del 2024. C3 se lanzó el 2023, C4 se lanza el 2024. Este es un televisor OLED, la verdad que inmediatamente impacta la vista al ser un televisor bastante bonito en imagen. Es un televisor que cuenta con pixeles orgánicos que se apagan o se encienden a gusto, por lo tanto, tienen un contraste infinito y negros perfectos. Algo propio de los televisores OLED. Es la verdad que bastante destacable como la línea C ha ido aumentando sus prestaciones, aumentando sus brillos, sin tener de repente todas esas aplicaciones, esas cosas que son más dedicadas para las más topes de línea y logra cada vez más acercarse a los 1000 nits de brillo, que sería para mí lo perfecto de un televisor OLED. En este caso tenemos un televisor que casi casi llega, pero ya vamos a entrar en esos detalles. La verdad que visualmente es un televisor bastante compuesto, no es un televisor que tú vayas a decir Oh, esto es espectacular visualmente en lo que es su estructura, porque para eso está la línea G, que es la que realmente impacta mucho por su delgadez, etc. Habiendo dicho eso, el televisor es muy bonito, es un televisor bastante delgado, es un televisor que la verdad que se va a ver muy bien, puesto sobre un rack, puesto sobre un mueble, como también lo haría puesto fijado a muro, ya que posee soporte VESA. Por lo tanto, si esa es la opción tuya, sin duda, enhorabuena, vas a tener ahí la opción de poder hacerlo. Lo que sí tienes que tener en cuenta es que las conexiones del televisor están atrás. No traes una caja para darte ni nada así, para que tengas en cuenta de poner ahí tu adaptador, tu canaleta, alguna forma de hacer que desaparezcan, por supuesto, esos cables y poder lograr una instalación bastante, bastante limpia. Este es un televisor que está disponible en tamaños desde las 42, 48, 55, 65, 77 y 83 pulgadas. Nuevamente, les pedimos que por favor chequen en su tienda local o en su LG de su país, para ver qué modelos van a estar disponibles en su país. En cuanto a lo que es su sistema operativo, cuenta con el sistema operativo Huevos, en su última versión del 2024, que es bastante más rápida, es bastante más acertada. No hay cambios muchos en ella, ni tampoco en el control remoto, que sigue siendo este control remoto que es bastante grandecito. Hay mucha gente que le gusta, gente que lo odia, ese es un gusto ya personal, pero que viene con ese cursor mágico, con el Magic Remote que podemos manejar de un lado para otro. Y quienes ya se han adaptado para eso, la verdad que no van a tener ningún problema. Donde nos encontramos con uno de los principales cambios en relación al C3 del año pasado, es que el C4 es capaz de enviar una imagen con una tasa de hasta 144 cuadros por segundo, sobre los 120, o sea, tiene 144 Hz en comparación a los 120 que tenía la C3 del año pasado. Por lo tanto, en ese sentido, si tú eres un PC gamer, por ejemplo, este televisor te va a permitir a exprimir mucho más sus capacidades, ya que si tú tienes una consola de última generación, una PlayStation 5, una Xbox Series X, la verdad que con 4K y 120, que es el límite de la consola, estás listo. Por lo tanto, te serviría tanto el C3 como el C4. Algo bonito que decir es que la imagen se ve muy limpia, se ve muy linda en contenido estándar, ni siquiera entrando en contenido HDR, tiene un brillo bastante bueno, que en contenido estándar alcanza aproximadamente entre 400 y 500 nits, lo que dota la imagen de bastante, bastante color, bastante brillo, es una imagen bastante viva, pero si tú activas HDR, por supuesto, o Dolivision, puedes acercarte sobre los 900 nits, con lo cual ya puedes tener un brillo, la verdad que bastante, bastante potente. En cuanto a su white color gamut, tiene un color goma perfecto, con un 98% de curva de ese IP3, lo cual la consideramos bastante bien, por lo tanto, lo puedes ocupar, de hecho, como para trabajar, para diseñar en PC, no deberías tener problema, al ser un televisor OLED que no posee luces LED atrás ni nada de eso, es un televisor bastante limpio, es un televisor que maneja bastante bien los reflejos, si bien sabemos que es una pantalla glossy, por lo tanto, si pones una look directa, se va a reflejar, es bastante mejor en esa respuesta el reflejo que teníamos el año pasado con los C3. También es un televisor que tiene un tiempo de respuesta bastante bajito, tiene un tiempo de respuesta alrededor de los 2 milisegundos, con lo cual, la verdad que el televisor se puede andar manejando bastante bien con todo tipo de contenido. Para los gamers, como ya te adelantábamos, posee una tasa de refresco nativa de 144 Hz, así como también absoluta compatibilidad con FreeSync, con G-Sync, con VRR y con ALLM, por lo tanto, no deberías tener problema con ninguna de las consolas, y de hecho, en PC, que de repente en PC es una ensalada, como logran las cosas, tampoco deberías tener problema. El menor tiempo de respuesta que puedes lograr de este televisor, es decir, ocupando la 4K, 144 Hz en PC, es de casi 5 milisegundos, lo cual anda bastante normal para los televisores de esta gama, donde ya estamos gastando más, y ya estamos en el fondo necesitando muchas más cosas, necesitando muchas más prestaciones. Como te mencionaba, para las consolas de última generación, no vas a tener problema en habilitar ALLM, VRR, nada de eso, y una de las gracias del G es que si tú eres, por ejemplo, consumidor de películas, de series o documentales, cuentas con absoluta compatibilidad con HDR10, HLG y con Dolby Vision. Acá Dolby Vision es absolutamente compatible, por lo tanto, no hay ningún problema con utilizarlo. En cuanto a sus puertos HDMI, son los HDMI 2.1, son los 4 puertos, el 1, el 2, el 3 y el 4 puertos, y el cuarto puerto HDMI, son todos compatibles con HDMI 2.1 de 48 GB de ancho de banda, por lo tanto, están realmente listos para que los puedas exprimir a gusto. Es compatible también con ARC y con EARC, y en ese sentido, nos alegra mucho, mucho que es compatible no solo con Dolby, sino con DTS, es de los pocos televisores que es compatible con DTS, por lo tanto, si usted prefiere DTS 5.1, DTS X o lo que sea, acá es uno de los televisores que lo vas a poner a disfrutar sin ningún problema. En cuanto a su procesador, el C4 utiliza el procesador A9 AI Processor Gen 3, que la verdad que, debo decir, que maneja bastante bien los colores, maneja bastante bien el movimiento, le hicimos bastantes test de movimiento, que la verdad que fueron todos fluidos, no tuvimos recortes, no tuvimos ese efecto stop motion que de repente pasa con algunos televisores, y en ese sentido, la imagen que vas a ver, tanto en películas, en series, en juegos, va a ser bastante limpia. Si bien escala bastante bien, considero que eso sí, en lo que es escalado, por ejemplo, si vas a reproducir contenido en baja resolución, en SD, etc., las gamas superiores logran hacerlo mejor, ya vamos a hablar del G4 en su momento, pero si tú buscas para un contenido, por ejemplo, Full HD para arriba, la verdad que lo hace perfecto. En cuanto a qué tamaño te recomiendo, va a depender para tu uso, si vas a ocupar un televisor para PC, para jugar, quizás 42 a 55 es lo ideal, si ya lo quieres para cine, para disfrutar películas, series, siempre recomendado. Para mí los tamaños ideales son 65 y hoy en día 77 pulgadas. La verdad que las 77 pulgadas son espectaculares, si tienes un living donde puedes echarte un poquito para atrás y disfrutar. Sobre sus modos, tiene los modos tradicionales, que son modo estándar, modo vívido o dinámico, tiene también el filmmaker mode, que cada vez va siendo más popular por los puristas, porque te desactiva casi todo tipo de procesamiento extra, y ves realmente la película o la serie tal como el director lo deseaba. Así que si usted desavería, sin duda te va a gustar. El televisor se encuentra disponible en varios países ya de Latinoamérica, es un televisor que, cerrando ya un poco para la fila, es excelente para videojuegos, sin duda para juegos lo que más lo recomiendo. ¿Por qué? Porque es un televisor que tiene un panel con una tasa de refresco que te va a permitir exprimir al máximo, por ejemplo, tu PC, pero también tiene un muy buen modo de juegos, donde los modos de juegos te puedes manejar el tipo de juego que estás disfrutando, puedes controlar el freezing, activar, etc. Para PC Monitor también anda excelente, lo único que yo te recomiendo es no tener un wallpaper estándar, hay bastantes wallpapers, o incluso Mac o PC te permite que vayan rotándolo cada cierto tiempo, te lo recomiendo para que evitemos quemado o cualquier tipo de problemas de retenciones a futuro, y lo otro siempre trata de mantener escondidas las barras. Lo importante con los OLED, muchachos, es que no tengamos una imagen pegada todo el día, por todo el mes, durante seis meses seguidos, porque ahí es cuando peligramos de que pueda haber un quemado o algo así. Si no tenemos eso, no va a haber problema, por lo tanto trata siempre de ir teniendo en cuenta eso. Lo bueno es que hoy en día los televisores OLED vienen con tantas herramientas para combatir eso, vienen con opciones ya listas para proteger eso, entonces es re poquito lo que tienes que hacer. Y también, como el nombre lo mencionaba, hay procesor Gen 7, el A9, es un procesador que nuevamente hace uso de la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial anda bastante bien acá, así que hoy en día prácticamente estos televisores casi no hay que configurarlos, a menos que tú vayas a calibrar donde necesitas sonda, etc., de forma profesional, la verdad que basta que elijas tu modo favorito para disfrutar, modo juego para juegos, para películas, la verdad que el filmmaking mode anda bastante bien, o modo cine, y para documentales y televisión mode estándar y listo, el resto de ir corriendo las cositas a gusto personal, aumentando el motion, disminuyéndolo, aumentando a lo mejor el brillo, o si tú por ejemplo eres como yo que eres medio migrañoso, entonces vamos bajando un poquito el brillo. Todo eso lo puedes ir haciendo de forma ya personal. El contenido se ve vibrante, se ve muy bonito, es un televisor que, insisto, es bastante continuista de lo que es el C3, por lo tanto, si tú me dices, machina, tengo el C3, ¿vale la pena cambiarme el C4? Yo te diría si tienes el C3, a menos que sea porque invertiste en un PC Master Race, así tope de línea, donde quieres aprovechar los 144 cuadros, está súper bien como estás. Si tú tienes un televisor bajo el C1, es decir, si tenemos que si hay un televisor más antiguo, o si nunca hemos entrado en la línea C, y hemos estado en la A y en la B, este puede ser el mejor televisor para que entres hoy en día, porque te va a andar bastante bien, así que te lo recomiendo mucho en ese sentido. Pero si ya tienes un televisor, qué sé yo, por ejemplo un G3, no te recomiendo para nada, o sea, estás en una gama superior. El G3 es mejor que el C4, tiene mayor brillo, tiene tecnología distinta, o sea, el G3 lo dejamos, si tú ya tienes G3, espérate lo que haga el G4, pero no te bajes de línea. Acá es mirar para arriba, si tú estás en la línea A y en la B, este es un televisor perfecto para que des el salto. Si tú tienes un C3 o un C2, yo te recomendaría esperar un poco más, o considerar quizás saltar a la línea G, donde realmente vas a ver un cambio, vas a ver algo realmente superior. Porque este televisor es bastante continuista, tiene cosas mejores, sí, tiene mejor aplicación de la inteligencia artificial, sí, tiene mejores aplicaciones para los gamers, pero qué pasa si no eres gamer, si quieres solo disfrutar películas. Entonces en ese caso con el C2, incluso hasta con el C1, vas a tener un tremendo televisor, porque la diferencia, porque tú me vas a decir, pero Machina, este tenía 800 y este tiene 900 nits. No es tanto a la hora de ver películas la diferencia que vas a hacer con 100 nits. En cambio, si te saltas de un OLED, por ejemplo, de 900 a uno de estos OLED de ya de alta gama, como la G, etcétera, y me dicen, Machina, este tiene 1500 nits. Ah, la diferencia sí se nota. Entonces tengan ojo con eso. En ese sentido, el G sigue haciendo las cosas bien, se refresca, cambia lo que había que cambiar, pero no inventa la rueda, ni tampoco cambia las cosas que ya estaban bien hechas. Así que, dedo para arriba, se lo recomiendo mucho a quienes nunca han entrado en la línea C, a quienes están pensando en tirarse con un OLED, es un OLED perfecto, es un OLED que la verdad que yo creo que va a estar a muy buen precio para Cyber Day, Black Friday, tengan mucho ojo, pues también se va a agotar bastante rápido. Y como tiene base central, es súper ubicable, lo puedes poner en cualquier parte, lo puedes poner, por ejemplo, solo en un rack más pequeñito, lo puedes fijar a muro, es muy versátil en ese sentido. Dedo para arriba, nos gustó bastante, no inventa la rueda, como digo yo, pero es un televisor bastante continuista en las cosas que se estaban haciendo bien. Les mando un abrazo gigante, hay algo que se me olvidó que tenía anotado acá, el tema del audio, para los que no ocupen barras de sonido ni ocupen con fíjones, efectivamente, este televisor tiene Dolby Atmos incorporado, tiene 2.2 canales de speakers de 40 watts que te pueden dar virtuales un 9.1.2 con el AISON Pro A9, que es un feature que tiene este televisor. Ahora, ¿qué tal resulta eso en vivo? Yo estoy arruinado, ustedes saben que yo tengo arruinado porque he estado en salas de cine y a mí me gusta que estén los parlantes de atrás, pero si no es la opción, logro un efecto bastante, bastante bueno, pero no al nivel de una barra de sonido dedicada con Atmas, ni mucho menos a lo que sería tener un sistema dedicado con parlantes. Así que igual ahí les dejo ese datito. Que estén muy bien, recuerda suscribirte al canal, activar campanita de notificaciones y si te gusta lo que hacemos, ya lo saben, www.patron.com slash machina 4k allá nos puedes ayudar, participar de distintas actividades, vamos a estar haciendo una subasta hoy día, por ejemplo, y también un shoutout para Cami en arroba mundomachina nuestro Instagram que cada día está haciéndonos más orgullosos con un gran trabajo y todos los días o casi todos los días con un videíto de un minuto y medio mostrando algo entretenido. Que estén muy bien y que tengan una linda semana. Chau, chau. 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 Chau, chau.